Hola a todos los oyentes que estoy en Florida, desde Havana, Cuba vengo, así que alzar a Italia Music y a toda la gente linda de Florida. ¿Qué te traje por ese lado de eso? Bueno, invitarnos aquí a hacer un posito el día 24 de septiembre, el sábado, con el Club Modo Poita, y ahí vamos a terminar todas las canciones de mi repertorio, todas las canciones que a la gente le gusta de mi repertorio, como Deja la que corra, Deja la que corra, Deja la que hizo, deja la que vino, así que estaremos ahí para Guaracha y cerrando todavía este día de la morra, ¿me está? Sí, señora, eso sí es exactamente lo que sí. Y ¿qué te parece que era Miguel? Bueno, bueno, aprovecho para saludar y enviarle un beso a mi esposa, que está aquí también, que viene de Havana, Cuba, y bueno, a todas las mujeres también de aquí de Florida, que por lo que he visto son muy lindas, así como nosotros. Sí, señor. Ya con su producción, con su primer producción, que es la canción de la maestra, que está feliz, ¿qué tal? ¿Cuál fue la inspiración que hizo que esta canción que naciera? Bueno, chicas, esto fue una idea, la letra, fue la idea del maestro César Pulveroso, con la última vez de su orquesta, y bueno, yo le hice más bien los colos de Te rogué, el colo de Te rogué, para que no entro, para que no crecies, luché contra la madre, es una historia de amor, entonces el que dice, cuando tú eras feliz, yo jamás te cruzqué, en el felicidad mío, o sea, que me dejes ser feliz ahora, porque te molesta que yo sea feliz, o sea, déjame ser feliz, ¿no? Bueno, señor Alente, ya que dijo que era para cerrarlo de amor y avistad en el Club Mojita, ¿no? Exacto. Entonces, para invitar a todos nuestros oyentes que están conectados con Florida Serio, para invitar que aquí está Dirso Tumarte, aquí, en nuestro municipio floridano, y para que invitarnos también para la gran concierto que será el 24 de septiembre, el sábado, en el Club Mojita, voy a estar ahí, para toda la gente que que le guste la salsa, la misma guana, voy a estar ahí, hasta la hora que ustedes quieran. Bueno, señor Alente, seguiremos a todos sus floridianos para que existan al gran concierto de Dirso Duarte con su gran éxito, te molesta que sea feliz, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas gracias por estar aquí, acompañándonos en este lindo municipio floridano, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, aquí estaré, pueden contar conmigo cada vez que quieran, y aquí estaré, bueno, aquí estará Dirso Duarte, y aquí estaré, bueno, 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 aquí estaré, Gracias.